Me perdí con miedo, fui en sus mentiras, yo caí Que seguro iba a vivir y que nunca iba a morir Ahora hay soledad, mi objeto en la oscuridad Solo quiero ir a mi hogar, pero ya no hay vuelta atrás Pretendo alguna vez destruido esto y no ves Quisiera fuera el fin, pero juro sigo aquí Ahora hay soledad, yo sigo en la oscuridad Haz de pina, valgará, y es que ya no hay vuelta atrás Fuerte son eternos hermosos Es mejor que la familia dos Cayeron en desesperación Eteros de la familia dos Yo nunca cerca fui, pues es solo lo que vi Y aún en felicidad, a mí se dieron final Ahora hay soledad, lucho en la oscuridad Quisiera vivo estar, pero ya no hay vuelta atrás Siempre supliqué y el final terrible fue Que de rodillas me caí y el orgullo me subí En la soledad, voces en la oscuridad Y en cada gran lugar, recuerdos al pasar Fuerte son eternos hermosos Eteros de la familia dos Cayeron en desesperación Eteros de la familia dos Cayeron en desesperación Eteros de la familia dos Pero no es posible, serán No se llaman eso a ti Solemos deambular cuando monstruos no quedan Quiero volver a mi hogar y dejar de lamentar Ahora en soledad, no hay más que oscuridad Me intento avancear sin poder volver atrás Fuente el sueño, te romperemos En el sol, en la sol y el vallan Cayeron en desesperación Esperamos en la sol y el vallan